¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones. El show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal de todos los deportes en esta tarde hermosa para revisar a nuestros deportistas que están repartidos en todo el planeta. Estoy con el panelista, alias El Mufas. El Mufas predijo que Chile le ganaría a Uruguay. Sabemos el resultado. No le preguntamos por Colombia, pero al menos nos quedamos con un puntito. Las clasificatorias en esa paupérrima campaña que está teniendo Chile, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a revisar la encuesta del día en el Instagram, canal-cdo. Y esta campaña sí que me ilusiona porque está Chile disputando las finales de la Copa Davis 20-23 en Boloña, la Italia, con señor Maus. Señor Maus, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. A ver, ¿y por qué? Porque Chile se impuso 3-0 a Suecia en el primer partido de la instancia final en busca de la ensaladera de plata, el elenco de Nicolás Mazú que nos permite ilusionarnos o hay que ver la serie con Italia o bien déjeme en paz, señor Maus. ¿Usted puso esa respuesta, señor Maus? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, nos podemos ilusionar 57% en esta encuesta del día y la gente que también se manifiesta acá. Ojo, bueno, participe, participe en tiempo real como siempre en la encuesta del día. Estamos completamente en vivo a esta hora de la tarde con el show favorito de la televisión chilena. Escueto aplauso, ¿ah? Deme un aplauso más largo, ¿no? A ver. Sí, con todo el ánimo, toda la energía porque vamos a ver al deportista del día. ¿Quién otro más que el equipo masculino de rugby? Que está con la mirada puesta, con los ojos puestos en Samoa. Y ahí está, lo vemos. El entrenamiento de los cóndores. Con un buen tema de fondo, ¿ah? El trabajo que no para después del debut ante Japón que fue histórico para nuestro país. Pero hay que dar vuelta a la página, ¿no? Hay la gente que se motiva también en Francia. Bueno, qué experiencia, ¿no? Qué experiencia. Hay ambiente en Francia, ¿no? Cómo trabaja el equipo chileno. A ver, el partido será el domingo, ¿no? Si es que la memoria no me falla. A las 10 de la mañana, una hora prudente, ¿no? Para que usted se levante. En esa jornada dominical, tome desayuno. El partido lo transmiten, así que no hay excusa. No hay excusa para ver al equipo de todos que va a estar enfrentando a Samoa en su segundo partido en el Mundial Histórico para Chile. Usted ha escuchado este término que es el checklist, ¿no? Así como, bueno, hoy me bañé. Hoy desayuné. Va chequeando las tareas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en su día a día? Bueno, se realizó un checklist, pero de Yoyo Fernández. Rodrigo Fernández, el jugador histórico que, a ver, hizo el try más hermoso del mundo, según la temporada pasada, en ese concurso, ¿no? Que se lo quedó el chileno, e hizo el primer try chileno en un Mundial. Hace de todo prácticamente Yoyo. Vamos a ver. Y mire, ahí está. Primero jugar la Super Rugby Américas, que es este torneo nuevo de clubes de rugby, junto al equipo de todos. Selknam, checklist. Clasificar al Mundial con Chile, checklist. Hacer el mejor try del mundo el año pasado, checklist. Y después, apoyar a Chile en el primer try, en el contexto de un Mundial. Bueno, está haciendo historia Yoyo Fernández. Y por ahí se ve ganar un partido, ¿no? Ganar un partido en el Mundial junto a Chile. Y abajo puede ser olímpico, ¿no? Y ahí está más borroso, ¿no? Pero parte de la incertidumbre que genera la publicación. Un histórico, entonces, Yoyo Fernández. Y, bueno, no sé si usted recuerda, señor Maus, pero ese try con Estados Unidos en Denver. No, no fue en Denver, fue en el Santa Laura, de hecho. Estaba lloviendo torrencialmente. Estaba lloviendo torrencialmente. Y Yoyo Fernández, que se pasó prácticamente a todo el mundo. Y que fue elegido el try del año. Y, bueno, cosas del destino. El propio Fernández fue quien anotó. Anotó, el primero, para Chile en una instancia mundialista ante Japón. Y la gente que participe, mire. Fichar en algún club de Francia o Inglaterra. Estar jugando en algún club europeo la próxima temporada. Yo creo que en su check-licks debería estar venir a conexiones, ¿no? Uy. ¿Cómo soñamos en grande, señor Maus? ¿Se imagina? Yoyo Fernández en conexiones. Hay que hacer un esfuerzo humano y técnico, ¿ah? Me ilusiono. Me ilusiono con el histórico Yoyo en el show de las redes sociales. Nos vamos a un tema más distendido porque estamos en modo fiestas patrias, ¿no? Mes Patrio ya se acerca el 18 de septiembre. Que yo sé que usted está esperando para poder descansar y celebrar. Pero ¿sabe qué? Nuestro panelista ya está. Ya está en modo fiestas patrias. Mire. Se escapa, se va, se va. Vamos a ver un video que da cuenta de ello porque Fío ya está. En modo 18 de septiembre. Bien. Igual bien, ¿o no? Falta. Ahí está el zapateo. Eso quería ver. A ver. Bien, 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 bien. Que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Al ritmo de la consentida, por interno parece que no gustó mucho el baile, ¿ah? Dicen que faltó conocimiento histórico. Hay que ver, no, hay que ver. No, bueno, bueno, bueno. Tampoco lo voy a molestar. Sí, mire, mire, mire. Te llaman la consentida. Algo hay, algo hay, algo hay. Bueno, es que en el colegio, si uno bailaba te ponían un 7 igual, pues no, fácil así con ese incentivo. Tenemos un recordatorio para usted porque todos los miércoles a las 9 de la noche emitimos Santiago Live, un programa espectacular de entrevistas con el Team Chile y el Team para Chile a las 9 de la noche completamente en vivo en Facebook, YouTube e Instagram. Vamos a ver quién será la invitada de esta noche. Y atentico en esto, María José Poncel en la vela, una gran exponente que tiene esta disciplina en nuestro país. Bien lo dice la publicación del Canal CDO. Vaya a seguirnos en las redes sociales. Canal CDO, canal oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Estamos conversando entonces con María José Poncel. Esta noche, 9 de la noche en vivo, puede ser en YouTube, puede ser en Facebook o bien en Instagram. Para los lolos, para todo gusto entonces esta entrevista en todas las plataformas junto al canal de todos los deportes. Vamos al tema del día y qué triste, qué triste revisar esto porque siento pena, siento que no tengo consuelo con la roja de todos, el equipo de fútbol que está, no está dando el ancho, no está dando el ancho en las clasificatorias. Entonces, usted, cameraman, vio el partido, le gustó el partido, va a seguir apoyando a la roja. Uff, 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 vamos a ver parte de lo que fue esta jornada ante Colombia, un empate deslucido, más fome, más fome que ir, no sé, a la casa de tu tío en un 18, bueno, eso va para cualquier gusto. Nos vamos a ver, a la roja. Bueno, prefiero armar un sudoku un domingo que ver este partido, ¿no? Ahí sí. La cara de Vidal me lo dice todo porque el partido estuvo re fome, sin goles, a Chile le anularon un gol. Igual se vio una cierta mejora, para no ser tan duro, respecto al funcionamiento, dolor. Dolor, pain. Creo que esa es la, digamos, el concepto, ¿no? Que mejor resume este partido. Y la roja que suma un puntito, un punto, ¿ah? Cuando me lesioné la rodilla tenía más puntos que Chile, prácticamente, ¿no? Un solo punto. Complicado, panorama, señor Maus, yo no sé qué va a pasar. Próximos partidos, clave, ¿eh? Clave ante Perú y ante Venezuela, tenemos que ganar esos partidos. En el papel, al menos. Bueno, a ver qué dice la gente. Y los que dicen que jugamos mejor, no sé qué vieron porque el partido fue de más ganas que fútbol, ¿no? Se mejoró en juego y descubrimos que Catalán es aporte, mire, el lateral derecho. Ben fue desequilibrante, pero nos falta la puntada final, entre paréntesis, hace como cinco años. Bueno, la gente que pierde la fe, pierde la esperanza. Al azarte lo echaron por menos. ¿Sabe qué? Yo me sumo a eso, ¿ah? No sé qué pasa con el proceso de Berizo, pero emociona menos que procesos anteriores, ¿no? Un rendimiento opaco, las formaciones un poco extrañas, formaciones para la prensa incluso, ¿no? Para la prensa. Me satú que no duró nada en el puesto. No sé, no sé. Es ahí que yo no tengo idea. A mí me gusta el polideportivo, pero esto me pone triste. Esto me pone triste y fue un deslucido empate de La Roja, pero que dejó cosas. A pesar de todo el hate, de todo el odio con este empate sin goles de Chile, hubo un jugador que destacó, al menos en el aplausómetro en redes sociales, que es nuestro parámetro favorito, gustó. Gustó el rendimiento de Matías Catalán, el Freddy Mercury, que tiene La Roja. Por ahí decían que era de Ñuñoa, ¿no? Tiene pinta de Ñuñoí, ¿no? El gran catalán. Partidazo de catalán, lateral, derecho. La gente que coincide. Yo pregunto por acá al equipo humano y técnico del canal de todos los deportes si coinciden. El único problema es que tiene 31 años, ¿no? Te puede servir, pero de ahí al 2026, sepa Moya, ¿no? Súper bien catalán y Echeverría, dice ahí un internauta. Ojalá estén en condiciones de aquí a octubre. Ese comentario me gusta. Matías de Mostach, catalán, adueñándose de la banda derecha. Excelente partido, controló muy bien a Díaz. Y ojo que no era fácil controlar a Luis Díaz, el jugador del Liverpool. Bien Antofagasta, mire. Quedaron conformes, cuatro puntitos en la primera fecha. Bueno, no había entendido, acabo de entender el comentario del hombre. A ver. Freddy Mercury, catalán, debe ser titular indiscutido por la banda derecha. Hay opciones ahí. Ahí está Juan Delgado, está el mismo Mesatú, que duró menos que un candy, ¿no? Grande Tomás González. La gente que hace sus comparaciones es que así es el chileno, ¿no? Esa es la picardía del chileno ante este jugador. Que si me preguntan, no sé por qué no estuvo llamado antes, ¿ah? No tengo tanta información. Le vamos a consultar a señor Maus, ¿no? Pero al menos un hallazgo importante. Y en un puesto que siempre es complicado, como lo es el lateral derecho, que tiene que hacer el ida y vuelta, el trajín, el retoceso. Así que, bueno, bien. Bien por el hombre del mostacho que estuvo ahí neutralizando a Lucho Díaz. Yo sé que estos videos a usted que está en su casa o bien junto a Cede o más, le encantan, ¿no? La sincronización perfecta, la disciplina que se ve materializada y en qué mejor contexto que en unos Juegos Olímpicos. Una rutina de excelencia. Vamos a ver. A ver. ¡Opa! Ese fue el inicio, ojo. ¡Para! 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 ver a ver a ver a ver a ver a ver a cómo lo hacen como respirando no lo entiendo no bueno qué hermoso no ojo disciplina que va a estar en santiago 20-23 ojo que esta fue la plata como habrá sido el oro también en tokio 20-20 más uno los juegos olímpicos los últimos bueno linda imagen el vídeo está completo por ahí ya no lo puedo dejar completo no lo puedo dejar íntegro y qué lindo porque esta disciplina según entiendo ya se está vendiendo a la entrada prácticamente como pan caliente la gente que ama la natación artística y que va a ser uno de los grandes atractivos que tendrá santiago 20-23 los juegos panamericanos y para panamericanos donde va a estar el team chile usted tiene que ser socio del team chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país si lo hace va a recibir la camiseta oficial de regalo de la selección chilena de todos los deportes vamos y volvemos con este show de las redes en conexión en sparta sabemos que tan importante como el resultado es el proceso por eso somos fanáticos de lo que no se ve fanáticos de las madrugadas de la disciplina la superación fanáticos de los por fiados que se levantan una y otra vez porque lo que no se ve nos hace más fuertes llevamos 75 años siendo fanáticos del deporte y nuestros deportistas y 9 apoyando a team chile sparta fan oficial de santiago 20-23 sparta muy 20 por más los segundos y y y ¡Gracias! 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 Y es realmente espectacular en la App Store o Google Play. Ahí se suscribe, descarga la app para tener el contenido. Y qué mejor, al alcance de su mano. Lo decíamos, gran victoria de Chile. Gran victoria del equipo de Nicolás Mazú en las finales de Copa Davis. Y así lo celebró el vampir. Y bueno, vamos Chile, dice Más Único. Me gusta ese nombre en Instagram, ¿ah? Más Único. Felices de dar el primer paso. Hoy contra Suecia, gracias a todos por el apoyo. Seguimos este viernes y sábado ante Italia y Canadá. Respectivamente, las series que en el papel son más complicadas, por cierto. En estas finales, rumbo al top 8 de la ensaladera de plata. Y mire quién comenta allí, señor Maus. El gran Fernando González. Cómo se echa de menos esa dupla, ¿ah? Mano de piedra. El bombardero de la reina. Y que ahí comenta. Alejandro Tadilo, que le dice vamos, vamos. Bien. Tomás Barrios. Bueno, están todos en la mazuneta, ¿no? En la Nico Mazzuneta. Y el Nico que está feliz, por supuesto, en la Copa Davis. Y otro que también está muy contento. Es... Cristian Garín, que ganó su partido respectivo en el singles, ¿no? Trabajado triunfo del chileno y sabe que en Italia aman a Garín. Locura por Gago en tierras europeas. Veamos. Este es una escuela de tenis italiana. ¡Tenis! Y mire la gente, cómo los vive. ¡Los niños! Lo curioso es que Italia es rival de Chile en esta Copa Davis, pero están todos ahí en la garineta, ¿no? Mira, qué linda imagen. Y sabe que me pone un poco triste porque en el extranjero queremos a Garín. Y acá la gente que lo critica, se baja de la garineta. Acá en el show estamos todos arriba de la garineta, ¿no? Yo estoy de copiloto. Hace rato ya. Y qué bueno, esperamos que Garín pueda jugar de buena manera ante Italia, ante Canadá. Y mire cómo le dan los gorritos, las pelotas. ¡Fírmeme todo, Cristian Garín! Bueno, para que aprendamos un poco, ¿no? Un poco de aprendizaje respecto a esto, a querer más a nuestros ídolos, a nuestros exponentes en el deporte. Y usted lo ve, ¿no? Estamos con Molten, la marca preferida de los campeones mundiales y el balón oficial de los Juegos Panamericanos. Y para Panamericanos, lo ve, ¿no? Técnica y diseño japonés. For the real game. Gracias Molten por acompañarnos. Y junto a ellos vamos a ver una imagen que es hermosa. Antonia y Melita Abraham que regresaron a nuestro país después de su tremenda participación en el mundial. Que desembocó en una clasificación olímpica. Venimos muy contentas de haber logrado por fin clasificar el bote a los Juegos Olímpicos. Quedamos en la final del mundial el año en donde hay más nivel en el remo. Así que para nosotros esto es un plus así gigante que nos da la motivación para poder soñar ya con finales olímpicas, medallas y no abre las puertas para eso. Entonces, nada, creo que estamos orgullosas las dos del trabajo que hicimos con Bienve. Y han sido también 10 años de mucho, mucho trabajo con Bienve y con el equipo. Y la verdad es que ahora se está anotando todo ese trabajo. Igual se ve por las mujeres que ha subido el nivel mucho. Y es por lo mismo porque ellas han roto barreras y ya uno no lo ve tan imposible. Lo veis ahí nomás. Y sí, bueno, nos da mucha más motivación para el otro año para ver si clasificamos más votos. Bueno, parte entonces de esta reacción de las chilenas que regresan a nuestro país. Un dato interesante es que, bueno, Antonia Abraham nunca antes había disputado en los Juegos Olímpicos. No así como Melita, su hermana que estuvo en Río 2016. Pero en ese entonces con otra dupla. Así que esto será una participación sin precedentes para el Remo chileno. Y tanto que se lo merecen ellas. Y también, bienvenido Front, el head coach de la selección de Remo de nuestro país. Vamos a cambiar de disciplina y con un video que es realmente espectacular. Jugador de fútbol recibe la tarjeta amarilla de un árbitro. ¿Y él cómo responde? Miren. Esto es insólito, insólito. ¡No! ¿Con una carta? ¿Con una carta de uno? ¿Esto no puede ser? Bueno, 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 la hizo. La hizo. ¿Quién no ha jugado uno alguna vez en su vida? Igual hay que hacer la distinción de que este partido es de youtubers, ¿ah? No se la vaya a creer. No es algo serio. Un partido de caridad. Y el hombre que está ahí es Max Foch. Una estrella de YouTube. ¿De YouTube? ¿Qué significa? Y qué bueno, ahora se hace más conocido, ¿no? Con esta respuesta. Y el árbitro se rió un poco, ¿ah? Como que... Como que ahí nomás, ¿ah? Con la tallita. Qué entretenido que es el uno. Algún día vamos a hacer un torneo en el canal de todos los deportes y lo vamos a grabar. Ahí sale Notón. Notón, torneazo de uno. Como siempre. Información más seria en este caso porque hay nómina. Hay listado de Chile que va a estar disputando el Mundial de Básquetbol 3x3 en Polonia, categoría sub-23. Vamos a ver. Y tanto que amo Polonia, ¿no? Prontamente estaré haciendo una visita por allá, visita técnica, para estar cercana a este Mundial. Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre se va a estar disputando esta cita planetaria y ahí están las chilenas. Tiare García, mire. Yo siempre lo dije, ¿ah? El que va a conexiones le va mejor en la vida. Somos Cábala. Tiare García va a conexiones. Checklist y ahora va al Mundial. Checklist. Bueno, con Fernando Valle, Gabriela Ahumada y Jovi. Jovanka Liubetic, una jugadora extraordinaria también. Liubetic, una tiradora por excelencia. Categoría sub-23, recordar, 3x3. Básquetbol, una disciplina que ha tomado mucha fuerza durante los últimos años, que ya es olímpica. Así que tendremos espectáculo, ¿no? Por supuesto estaremos bien atentos a esta campaña. De las dirigidas por Rice, Rice Radinovich. Usted quizás vio el fracaso, si se quiere, ¿no? Sorpresivo resultado de Estados Unidos en el Mundial de Básquetbol. El deporte por excelencia, ¿no? Cuarto lugar después de caer ante Canadá en la definición del tercer y cuarto puesto. Bueno, están haciendo por ahí la premisa de que el verdadero Dream Team, sin andar con cosas, los titulares, van a ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, y si esto es real, si esto es real, señor Maus, yo tiro la casa por la ventana. Se imagina, por ejemplo, a Kevin Durant, a Steph Curry, a Jason Tatum. Sería algo espectacular. En un mismo equipo, David Booker, Demian Lillard, de Aaron Fox, Kyrie Irving. Si a eso le sumamos a Anthony Davis también. Y cómo no, a Lebron James, que según esta publicación, está planeando por ahí reunir a los mejores, a los panas, al equipo estelar para disputar la próxima cita de los anillos. Se les acabó el recreo, le comentan, ¿no? Basta, basta, basta. ¿Por qué no van? ¿Por qué no van? Vayan, ganen, sigan haciendo historia. Algo que sería hermoso, ¿no? Ver a un equipo, el verdadero Dream Team, en unos Juegos Olímpicos. Con esa imagen, el recordatorio para ustedes que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, recibirá la camiseta oficial de regalo de la selección chilena de todos los deportes. Usted manténgase en sintonía porque viene CDO Noticias, edición central. No se lo puede perder, que esté muy bien. Chau. Conexiones.